Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a hacer varias preguntas a ver qué podemos canalizar el día de hoy. Ya saben cuáles son las opciones. Opción 1, 2 y 3 tenés aquí. Así que, bueno, empezá a usar tu intuición a ver qué es lo que más te llama la atención de lo que estás viendo. Vamos a preguntar, ¿qué es lo que quiere contigo esa persona? ¿Qué energía tiene con vos esa persona? ¿Qué le pasa contigo? ¿Qué le pasa con vos? Vamos a ver qué podemos canalizar, como dije antes. Esto aplica a cualquier situación. Puede ser, no sé, cualquier tipo de vínculo, alguien que estés conociendo. No sé, esa persona de tu pasado que vuelve otra vez a tu vida. En fin, puede ser amigos, amigas. En fin, acá, pensé en una persona. No pensés en 40.000. O sea, tratá de canalizar también conmigo. O sea, pensé en una sola persona. Después, si querés pensar en otra, hace otra de nuevo, otra lectura. O, bueno, elegí otra opción. Pero esa persona que estás pensando, elegí la opción 1, que puede ser la estrella azul o el tarot, viceversa. Opción número 2 es Flor de Loto y el tarot Ojo Zen. Y la opción número 3, tenemos a Nefertiti. Vamos a usar el tarot Rider White Holograma, ¿OK? Empezamos con la 1. ¿Qué es lo que quiere esta persona con vos? ¿Qué quiere contigo? ¿Qué energía tiene esta persona? ¿Qué quiere contigo? Vamos a ver. ¿Qué nos pueden dar de mensaje? Las cartas. Conecta con ese mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Opción número 1, ¿qué es lo que quiere esta persona con vos? ¿Qué energía tiene? Bueno, lo primero que me sale es la pelea ante todo. O sea, se ve que la pelea es súper reciente porque está muy bloqueada esta persona en todo sentido, en lo que es comunicación, en lo que es diálogo, en lo que es expresar sus verdaderos sentimientos. Porque acá se ve que es una persona que tiene sentimientos hacia vos. Está súper claro, pero la realidad que vive en este momento no le permite que haya comunicación, que pueda expresártelo, digamos. ¿Qué me dice esta opción? ¿Qué es lo que quiere esta persona? Yo creo que esta persona en este momento está enojada. ¿Sí? Tiene esa energía. Energía de enojo, de confrontación. Así que esta lectura recontraplica si es que hace poco peleaste o, bueno, cosas recientes, ¿sí? Se ve que es esa energía la que me está transmitiendo la lectura. Una persona que dice, bueno, no más o estoy muy enojada, no quiero dar el brazo a torcer, quiero tener la razón de esta situación y me mantengo en mi punto de vista y perspectiva. Entonces, cuando pasan esas cosas, cuando alguien está tan firme a esa sensación o a esa situación, es difícil que la comunicación se dé pronto. Y acá hay mucho bloqueo. Pero hay muchos sentimientos. Nos sale el sota de copas y es una carta, porque están estudiando tarot conmigo, es una carta de alguien que está muy involucrado sentimentalmente. Ya saben, el agua, en todas las cartas de tarot son las emociones, los sentimientos, el amor. Y acá hay mucha agua, pero también mucha situación de enojo, bronca, pelea. ¿No? Ahí. Ok. Bueno, bien. Entonces, opción número uno, ¿qué es lo que quiere contigo? En este momento yo creo que esta persona prefiere mantenerse a la distancia. ¿Qué energía tiene con vos la de la bronca, pelea, situación injusta que esta persona está viviendo? No digo que sea así, sino lo que esta persona tiene y emana como energía. ¿Y qué le pasa contigo? Y yo creo que esta persona está enamorada, tiene sentimientos, pero ahora en este momento le van al enojo, el enojo, ¿ok? Bueno, dejamos esta arriba. Bien. Vamos con la opción número dos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, Supernova Tarot en Español. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. O para más data también, más contenido, tenés Instagram, Supernova y aún bajo tarot. Claramente van a estar todos los interactivos o, bueno, los de signo mes a mes que hago por quincena. Así que, bueno, si sos nuevo o nueva en el canal, te invito a que entres en varias plataformas y veas toda la data que podés recibir. También te invito a mi grupo privado de Facebook, Energía Supernova, que debajo en la cajita de descripciones, donde están mis datos, por si querés una lectura privada o estudiar tarot, también tenés el link de Energía Supernova, por si querés unirte. Es un grupo esotérico, no es que vamos a hacer lecturas o cosas así. Y ahí hay de todo. Así que, bueno, nada, te invito a él. Vamos a hacer la opción número 2. Flor de Loto. También, si te gustó el contenido, compartirlo a algún amigo o amiga para que tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Opción número 2. Vamos a preguntar al tarot, ¿qué es lo que quiere contigo? ¿Qué energía tiene con vos esta persona? ¿Qué le pasa contigo? Opción número 2. Culpa, silencio, política. Bueno, se ve que estos días hubo bastantes discrepancias o desconexiones. No sé si tienen mucho, sí, yo creo que tiene que ver con el tema de Mercurio retrogrado. Pero, bueno, acá se está viendo, bueno, la torre me sale. Así que esta opción es de discusión también. Pero yo creo que ya siguiente nivel. Creo que en la opción anterior había bastante posibilidad de un regreso y de arreglar las cosas. Porque, bueno, pero acá al salirme de la torre yo te digo que las cosas estaban bastante mal. Yo creo que esta persona realmente, más allá del enojo o la culpa que pueda sentir, es una persona que esconde mucho. Esconde mucho y claramente, no sé si es un psicópata narcisista, pero es una persona que piensa muchísimo en él o en ella. O sea, acá no importa el género, claramente estamos hablando de un humano. Y al salirme de la parte del rayo yo creo que también es una situación que se está dando hace poco. O que, bueno, todavía están las cosas re embroncadas. Porque yo creo que una de las dos partes se siente hasta que lo estafaron, le podría decir emocionalmente. Y, bueno, esta carta es como decir, empezá ya con el proceso de sanidad interior. Porque acá hay que sanar, no seguir echándole leña al fuego, creo. Creo que uno de los dos está haciendo la cabeza un montón. Ese es uno de los principales motivos de todo este quiebre. Y si hubo infidelidad o, bueno, una de las dos partes se fue con alguien más, yo creo que está pasando por un momento de comparación donde todo es comparado con vos o contigo. O sea, todo, absolutamente todo, desde el sexo, desde la mente, desde la creatividad, todo. Esa es la energía que se ve de esta persona. Así que, ¿qué le quiere contigo? Yo creo que en este momento también está súper alejada esta persona de conectar. Ok, mucho más que la opción uno. Y, ¿qué energía tiene con vos la de todavía, como dije anteriormente, esa o culpa o bronca? Sí, está todo relacionado a eso. Obviamente tristeza, pero creo que lo que más fuerte se ve es como la bronca, ¿sí? Y, ¿qué le pasa contigo? Bueno, por el momento está, sí, energía muy, muy densa. Así que, bueno, esta sería la opción número 2. Tengo para decirte una cosa más, opción 2. No es todo malo. Acá me sale el éxito y el florecimiento. Así que para un porcentaje bastante alto que eligieron la opción número 2, ya están saliendo de ese tema. O sea, es como que, bueno, queda un poco de sanidad, de sanar a uno mismo, pero ya casi están saliendo. Y es como la bruga que florece, que sale después una terrible mariposa. Acá se ve una reconstrucción, se ve una evolución que toda esta situación dejó. Así que para un porcentaje muy grande que eligieron esta opción, van a tener su recompensa y un éxito absoluto en claramente la vida que se propusieron tener nueva, ¿no? Bueno, vamos para la opción número 3. Como dije, si te gustó la lectura, compartila y dame tu apoyo con tu like. Seguimos con la opción 3. Raider White, holograma o Nefertiti. Vamos a ver qué nos dice Nefertiti esta vez. Siempre ahí, súper, súper atinada o acertada. Vamos a ver. ¿Qué quiere esta persona contigo? ¿Qué energía tiene esta persona con vos? ¿Qué le pasa contigo? ¿Qué quiere con vos? Como dije al principio, aplica para cualquier vínculo. Podés escuchar los 3 mensajes, podés hacer una persona una opción. Hay varias maneras de interpretar un interactivo. Lo importante es que conectes con el mensaje que es para tu vida, la situación que estás pasando y que lo demás lo devuelvas al universo, va a ser para alguien más seguro. Opción número 3. ¿Qué quiere con vos? Nefertiti, a ver. Bueno, lo que primero sale es que esta persona mentalmente, o sea, tiene, está pensando y quiere accionar en cuanto a la comunicación. Esta persona quiere restablecer la comunicación, ¿sí? Pero no sé si amó tan amor y paz o, bueno, tan tranquilo, porque creo que tiene muchas cosas que quiere aclarar. Es como una comunicación aclaratoria, te diría. Me sale de vuelta a la torre. Creo que esta persona es como que o tiene que elegir entre dos, ¿sí? Tomar una decisión. O tiene que entender quizás que sus sentimientos ya no son los mismos. También lo que me habla es de que esta persona se va porque es infiel, porque conoce a alguien más, porque se encandila de alguien más. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que se ve que, bueno, esta persona quiere comunicación porque tiene que, capaz puede ser una lectura espejo. O sea, y acá tuve esta sensación en esta lectura de comunicar eso. Que quizás te sientas que todo lo que estoy diciendo es para vos y está bien, porque te ayuda a replantearte muchas cosas. Y quizás puedas hacer una introspección que te sane. Así que aprovechalo. Entonces, se ve que quiere comunicarse. Esta persona no te dejó de querer. Lo que pasa es que se ve que alguien vino y, así como un tren contra, así mil por hora. Entonces, ¿qué pasa? De repente apareció esta persona que lo encandiló, la encandiló y le dio para adelante. Pero ahora es cuando surgen las diferencias, me dice la lectura. Ahora es cuando las cosas se ven. Entonces, esta persona está como diciendo, uy, no sé si tomó una buena decisión. Se ven cartas de arrepentimiento, se ven cartas de pensar mucho. Ahora, con objetividad, quizás algunas cosas y entenderlas de otra manera y decir, uy, me tí la pata. Muchas cartas me dicen eso. También, bueno, claramente, esta persona puede ser que sea como bastante oculta. O sea, que oculta, que no te va muy de frente. Es como para tener cuidado. Pero, bueno, se ve que sí. La energía que tiene con vos es de comunicación. Quiere comunicarse. Así que, para los que eligieron la opción número 3, es muy probable que esta persona, bueno, si ya no se está comunicando, que en realidad me sale la acción como la hora. Pero si ya no se está comunicando, se va a comunicar pronto. Es lo que ya tiene en mente, lo que ya decidió, ¿ok? Acá, por ejemplo, esta carta es re clara. Ya saben que las cartas que tienen agua hablan de las emociones. Bueno, acá tenemos una, dos, tres, cuatro, seis cartas con agua. Y esta es re clara, porque lo que me dice esta carta es que dejó sus sentimientos atrás por vos. Pero igual está con una indecisión bárbara de lo que quiere hacer. No es que se tiró a la pileta con esta persona. O sea, sí se tiró. Sí. Perdón. Se tiró, pero había poca agua. Ok. Bueno, opción número 3. Eso es lo que estoy canalizando. Si querés una lectura privada, arancelada, conmigo, donde la personalizamos a full, con tu nombre completo y fecha de nacimiento, o los datos que me puedas dar con los datos de tu persona especial, es una bomba porque vas a tener toda la data. Ascribime a mi WhatsApp, al WhatsApp de Supernova, donde te informo de lo que son los métodos de lectura y los precios. Si te gustó esta lectura, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video interactivo. Me encantó este. Miren. Mis nuevos dotajes. Les mando un beso grande. Y nos vemos en otro video muy, muy prontito. Hasta luego.